Los chicos preparando el día. Con frío Andrés. Dientecito. Raúl que algo dice que no le cogemos las fotos ni le vemos nada. ¡Para lo menos ahora! ¡Dios mío! A ver, los dos los pon ahí. Rasca, 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 mamá. Ahí tienes otro. Ahí tienes otro. Que viene inmediatamente ahí atrás. Ya va, chavales. Eso de que... Mira que... Nada de frío, ¿no? Ya va. Observen el movimiento de los pinos. Parecen cañitas de bambú. Vamos, vamos. Veinte kilómetros subiendo. Veinte, veinte. Ahí, ahí. Mira, Raúl, bien. Se me va a parar, eh. A ver, a ver, a ver. Vamos. ¡Vamos! Venga, chicos, venga. Me ha sobrado el tío. Me ha sobrado, eh. Me ha sobrado el tío. 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 No es pa' tanto. ¿Esto es esto? ¿Esto es esto? ¿Esto es esto? Así me gusta, así, señores. ¡Esto es una mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío... No, 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 no. 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 No, no.